Para algunos mototaxistas entrevistados por Telenoticias, la propuesta planteada por el Director Nacional de Planeación, Simón Gaviria, es buena, pero aseguran que es un poco complicada, porque generará más traumatismo en la movilidad por el mal estado que presentan las vías de Cincelejo. En varias ciudades se ha visto, en La Paz funciona, en La Paz Cesar, funciona muy bien, igual acá en esta ciudad miramos que es pequeña, si me entiendes, porque los mandatarios que han llegado hasta acá, en vez de ampliar la ciudad, la han reducido, si ves que parte del centro es reducida, que estoy de acuerdo de que el centro no se ingrese tanto vehículo. Pues siempre y cuando mejoren la situación que es la parte de sentido de pertenencia de nosotros los mototaxis, y igualmente los usuarios de la mototaxis. Sin embargo, otros rechazan tajantemente esta iniciativa. No, con motocarro no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que después ingresan mucho, o sea, le hace efecto mucho al servicio público, y entonces ya la gente no quiere coger los taxis, ni un sete, sino un motocarro, que ese motocarro le quita mucho beneficio al servicio. Para mí no, porque se aprieta más el tráfico, más atrancones y muchas cosas que pueden, más accidentes. Ay, ya es. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo que se forme el motocarro aquí en Cincelejo. Según Gaviria, este proyecto busca integrar el mototaxismo al sistema de transporte público masivo, puesto que los buses alimentadores tienen dificultades para prestar el servicio en los barrios subnormales. Telenoticias, para estar bien informado.